Así es el restaurante de CR7 que abrió con Nadal, Gasol y Enrique Iglesias. ¡Impresionante! Cristiano Ronaldo no solo es uno de los mejores futbolistas de la historia, sino que por su increíble carrera llana de logros, se ha convertido por él mismo en una auténtica empresa, ya que su simple nombre, rostro y presencia es capaz de vender millones de euros alrededor del mundo. Así que además de ser un deportista de élite, es también todo un hombre de negocios. Es por eso que junto al modelaje y la actuación, ahora CR7 ha incursionado en el mundo restaurantero y no lo pudo haber hecho de mejor forma, ¿eh? Pues en esta aventura, Cris no está solo. Está acompañado por tres grandes personalidades, el tenista Rafael Nadal, el basquetbolista Paul Gasol y el cantante Enrique Iglesias. ¿Quieres conocer todos los detalles sobre este increíble restaurante que te dejará sorprendido? Entonces no te despegues de tu pantalla. Ya sabes que aquí siempre te tenemos la mejor información de tus futbolistas favoritos. Así que asegúrate de darnos like y seguirnos en nuestras redes sociales. Parte de las ventajas de ser futbolista profesional de élite es que tienes la oportunidad de relacionarte con increíbles personalidades, como por ejemplo otros deportistas o artistas exitosos y millonarios iguales que tú. Y si algo tienen en común Enrique Iglesias, Rafa Nadal, Paul Gasol y Cristiano Ronaldo, es precisamente sus impresionantes cuentas en el banco. Así que los cuatro se han asociado para abrir un espectacular restaurante en Londres, el cual ha sido todo un bombazo en la capital inglesa. Este reconocido y exclusivo restaurante de nombre Sela abrió sus puertas desde el año pasado y los comensales que lo visitan suelen salir enamorados del lugar por su increíble cocina, pues tiene un estilo Mepon, el cual consiste en manipular los ingredientes de la cocina mediterránea mediante el arte culinario japonés, lo cual simple y sencillamente ha cautivado a todo el público que se ha dado el gusto de probar dichos manjares que prepara el chef del restaurante. Además de estos cuatro accionistas, el concepto del lugar está bajo el nombre y liderazgo del afamado grupo restaurantero Mabel Capital, el cual es encabezado por el reconocido empresario Abel Matutes Jr., quien tiene el grueso de sus negocios e inversiones en la capital mundial de la fiesta y el entretenimiento, Ibiza España. Así que el asesoramiento en la industria de los alimentos no es ningún problema para este cuarteto. En esta galería de imágenes se puede apreciar con detalle el excelente gusto con el que el establecimiento se encuentra decorado, en una mezcla de cultura mediterránea, con un atractivo toque oriental y obviamente con todo el estilo y glamour que caracteriza a los mejores lugares de Londres. Simplemente un lugar imprescindible en tus próximas vacaciones por la capital inglesa. Claro, siempre y cuando dispongas de por lo menos unas 300 libras para pagar una considerable cuenta. Bueno amigos, ahora ya lo saben. Sigan el ejemplo de CR7 y rodense de amigos exitosos, visionarios y millonarios. Digo, por si acaso tuvieran en sus planes a abrir un próspero y lujoso negocio, como el de estos cuatro muchachones. ¿Y a ti? ¿Te gustaría conocer el restaurante de Cristiano Ronaldo en Londres? ¿O eres de los míos que, con una pizza recién entregada por los repartidores, eres feliz? Es lo mejor de la vida. Así no me tengo ni que parar del sillón ni ponerme pantalones.